Sereno como el mar Su fe y amable cantó Tareas de cada día Hacía algo especial Esfuerzo en la rutina Por evangelizar Veníndose mi guía En ese caminar Contigo y de las ayer A Dios me quiero dar Sereno como el mar Paciente y servicial Vivió un sencillete Entrego al Señor Amar y todo dar De Dios y la señal Su fe y amable cantó Tareas de cada día Hacía algo especial Esfuerzo en la rutina Por evangelizar Veníndose mi guía En este caminar Contigo y de las ayer A Dios me quiero dar A Dios me quiero dar Ah, adiós mi guía